Hola, soy Matías Tavil, de Asociación Libre, y hoy estamos con Jorge Reiter, acá en Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina. Pero hoy, el sábado que viene, no voy a estar acá. ¿Dónde vas a estar, Jorge? Voy a estar en Santiago de Chile, donde me invitaron a hablar, así que voy a cruzar una frontera. ¿No solo la frontera de Chile estás hablando? Esa la voy a cruzar ahora, pero esto me invitan la gente de la cantera freudiana de Chile, y a la que después se sumó la gente de la Sociedad Psicoanalítica de Chile, y les agradezco enormemente la invitación, que obviamente me encanta. Pero también pensé que esto tiene que ver con un gesto mío, que es de haber cruzado, es como replica el gesto de haber cruzado la frontera teórica para ir hacia textos también extranjeros, al psicoanálisis. Extranjeros al psicoanálisis. Exacto. ¿Cuál le sería? Bueno, la gente que haya visto el video de Dipo Gay, que también está en Asociación Libre, algo ahora se habrá enterado, son textos que tienen que ver con toda la enorme cantidad de discursos tan interesantes que se van generando actualmente en relación a temas que son afines al psicoanálisis. Y vos sabés que yo tengo algo que me encanta hacer en la vida en general, que es juntar gente que me parece que es interesante que se encuentre. ¿Juntar gente en qué sentido? Gente, mira, soy una especie de celestina, pero exactamente no para juntar parejas. Eso no es que no me sale, o sea, no me sale mal, no me sale. No te sale. No es mi rubro. Pero sí junto gente que creo que es interesante, que se va a producir algún encuentro interesante, no sé decirte. ¿De pensadores? Alguien pide análisis y yo se me ocurre que alguien es un analista que sería bueno para esa persona y yo voy a tratar de que ese encuentro se produzca. Así es, doy fe, doy fe de que eso es verdad. Bien, acá está el testimonio. O, por ejemplo, es muy probable que si hay gente que está estudiando conmigo, terminemos comiendo juntos y no solo intercambiando ideas, intercambiando otro tipo de momentos, creando vínculos libidinales. Bien, bien. Esto no es exactamente lo mismo, pero sería parecido. Estoy tratando de generar un nexo entre estos otros discursos y el psicoanálisis. Yo, digamos, sería como una especie de Marco Polo, que fui a China y ahora vuelvo a mi país y le cuento a mi gente, le cuento, che, allá en China están diciendo cosas distintas de las que estamos diciendo. Hay otras costumbres, pero además en este caso tengo que decir algo, tengo que decir, che, no hablan muy bien de nosotros allá. Ah, no tiene buena fama el psicoanálisis. No, dice acá, allá no tiene buena fama el psicoanálisis. Y entonces ahí yo me siento como muy en la posición de otro analista al cual le dediqué en su momento dos o tres seminarios, y que me parece que me parece que es un excelente, un analista muy importante en la historia de la psicoanálisis, que es Ferenci. Ferenci, sí. Ferenci tenía esta actitud. Resulta que supongamos que venía un paciente y hacía un comentario sobre la transferencia o criticaba, o lo criticaba. Le decía, vos en realidad sos frío y cruel. Le decía a Ferenci. El paciente le decía a Ferenci, ¿sí? Y entonces Ferenci en primera instancia, digamos, hacía lo que normalmente hacían los analistas, y lo que muy normalmente hacen los analistas, que es interpretar eso como una resistencia al paciente. Y como, digamos, una fantasía, una proyección del paciente, lo cual muchas veces es cierto, por otra parte. Pero acá viene el gesto que yo le admiro a Ferenci, pero en el que me siento identificado también, que de pronto en cierto momento de su recorrido como analista y como analizante, de Freud nada menos, se le planteó esta pregunta. Dice, ¿y si tienen razón? Dice, ¿y si cuando me dice eso, que yo creo que no tiene razón, tiene razón? Y entonces ahí empieza a pegar un giro muy interesante, bueno. Esto relacionado a las críticas que le hacen los discursos feministas y... Y los gay studies, y los lesbian studies, y la teoría queer. Al psicoanálisis. Al psicoanálisis. Que básicamente la crítica que le hacen, digamos, la voy a resumir mucho, pero resumida mucho sería, el psicoanálisis es un mecanismo más de normalización de la sexualidad. Es un dispositivo normalizador. Entonces, en vez de hacer lo que realmente hace el psicoanálisis, o los psicoanalistas, que es rechazar los discursos, dije, wow, ¿y si tienen razón? Vale la pena investigar, por lo menos. Eso es lo que yo hice, o sea, me puse a investigar, la gente que vio el video de Hipo Gay algo sabrá, me puse a investigar, y mi conclusión es que tienen razón. ¿Tienen razón? Tienen razón de que el psicoanálisis tiene fuertes... Psicoanálisis, primero, no es algo homogéneo. No hay un psicoanálisis, hay mucho psicoanálisis, pero una buena parte dirían lo prevaleciente del psicoanálisis, es verdad, o sea, yo no soy el único que descubrió esto y hay otra gente que lo está pensando y hay otra gente que está abriendo estas cuestiones y planteando las cosas de otra manera, pero si vamos a hablar del Main Street del psicoanálisis, esto está presente. El psicoanálisis como dispositivo que responde a eso que se llama la heteronormatividad. Sí, perdón. ¿Lo que se transmite el psicoanálisis o, digamos, en la base también, por ejemplo, las teorías freudianas de tres ensayos y esas cosas? Esa pregunta está muy buena, ¿por qué? Pues justamente lo que a veces se me responde es, bueno, tal analista será heteronormativo o tal otro. No, yo, mi conclusión, discutible como cualquier conclusión, obviamente, es que no, que en los elementos mismos de la teoría hay factores que llevan a esta heteronormatividad, que es sobre todo la articulación que se hace en el complejo, del complejo de hipo con el complejo de castración. Por eso la charla en Chile se llama Edipo Reloaded. Edipo Reloaded. Reloaded porque mi idea no es tiremos todo. Como decía, hay un refrán que aparece en, no me acuerdo, creo que en el libro El Chiste, o en la psicopatología de la vida cotidiana, que es no tirar el bebé junto con la palangana. O sea, tiremos el agua sucia, pero al bebé queremos no. Bien. O sea, que hay como cosas a conservar del planteo freudiano en el complejo de hipo, el complejo de castración. Muchísimo. Por ejemplo, hay un teórico que se llama Didier Arribon, un francés que se dedicó mucho a la cuestión gay. Tiene, de hecho, un libro que se llama así, La cuestión gay, que es un libro fabuloso. Y él escribió un libro chiquito que se llama Escapar al psicoanálisis. Ajá. Entonces es un libro en que básicamente lo que va a aconsejar a la gente gay es que escape al psicoanálisis. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos es si realmente es un buen consejo para la gente gay. Pregunta nada fácil de responder. Yo diría, depende qué analista. O sea, si a un analista que no revisó estos conceptos, la verdad que es un buen consejo. Pero, pero, al mismo tiempo, no hay mejor terapia, no hay mejor experiencia subjetiva que el psicoanálisis. Entonces, ¿cómo hacer para mantener, digamos, lo bueno del psicoanálisis? Y, pero, 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 dando lugar a aquello que el psicoanálisis, en mi opinión, desconociéndolo, rechazaba. O sea, es como, dentro de la metáfora que vos hiciste de Marco Polo, es como traer algo de oriente al psicoanálisis. Exacto, traemos, traemos los fideos, suponete, como dicen que hizo Marco Polo, y decimos, bueno, mirá, estos son ricos. Empezamos a vender sushi. Y empezamos a vender sushi, creo que no llegó a Japón Marco Polo, pero no importa. Suponete, traemos el sushi, traemos, digamos, por eso lo de Edipo Reloaded es, volvamos a pensar estas cosas de tal modo que podamos pensar que esto se puede pensar perfectamente de un modo no heteronormativo. Porque, claramente, yo lo pienso como psicoanalista, y no hay una teoría mejor del sujeto que la teoría psicoanalítica, y es la única terapia que pretende ser no sugestiva. Y digo pretende, porque, como bien lo dice Freud, como bien lo reconoce Freud, expurgar 100% a su gestión es imposible. Pero se puede expurgar lo suficiente, y es la única teoría que, si el analista es un buen analista, no se basa en el bien. Obviamente, un mecanismo normalizador está basado en una idea del bien. Ahora, para la gente que no vio Edipo, que hay, digamos, esto que vos hablás de la heteronormatividad, tiene que ver con no dejar otros tipos de sexualidad que no sea la heterosexualidad en un lugar de, como patología. Patología. Exacto, y como patología que habría que, en lo posible, rectificar. Bien. O sea, digamos que, vamos a decir, que sería un poco la idea de que, si el análisis funciona, más o menos todo el mundo terminaría siendo heterosexual. Lo cual sería muy aburrido, dicho sea de paso. Es abrir a que el psicoanálisis pueda pensar otras elecciones sexuales como no patológicas. Exacto. Y esto que vos decías de... O sea, para mí el único argumento serio que tiene el psicoanálisis, ese hay que tomarlo muy en serio, hay que poder fundamentar, digamos, si se puede pensar de otra manera, respecto de la homosexualidad, que es de lo que más me ocupé, es... Si decimos que la homosexualidad es una defensa contra la heterosexualidad, si fuera verdad, eso, yo no creo que sea verdad, pero si fuera verdad, y realmente, digamos, sería, no sé si es patológico, pero finalmente la homosexualidad sería la permanente huida de una especie de verdadero deseo que siempre sería heterosexual. Bien. Muy llevado a lo biológico también, supongo, de alguna manera. Pero no está llevado desde la biología, sino de cierta manera de pensar la diferencia de los sexos. No, es más sutil, es cierta manera en que se piensa la relación entre los sexos y la relación a la falta, y a lo que Freud llama castración, que después toma en el psicoanálisis lacañano como otra significación, no más amplia, digamos. Bien, bien. Así que, bueno, todo esto es lo que, obviamente, no voy a poder tratar todo en Chile, pero vamos a empezar a abrir el diálogo en Chile. Perfecto. Te hago un par de preguntas más para aclarar algo de lo que dijiste antes, que es, cuando decías que el psicoanálisis es la única terapia, digamos, que no es sugestiva, te referís a, ¿cómo definirías algo de la sugestión? Es sugestiva en el sentido de que no busca llevar al sujeto a algún lugar ideal, o sea, sea la normalidad, sea la heterosexualidad, sea el laburar y amar, o sea, que permita al sujeto acompañarlo en su propio camino según sus propias marcas y no según un ideal que conduzca a la cura. Perfecto. O sea, que no es una normalización, una adaptación del sujeto a la normalidad. En primera instancia no tendría que serlo, al mismo tiempo, eso no quiere decir, como obviamente estoy diciendo, que eso se coló igualmente, pero no está en el espíritu más esencial del psicoanálisis eso. Y, perfecto, y esto que vos hablabas de que el psicoanálisis no está completamente en el bien. Bueno, eso es sumamente importante, porque digamos, generalmente, cuando hay un ideal, el ideal obviamente es una de las formas que toma el bien, y si hay algo que distinguió al psicoanálisis desde su fundación por Freud, es dar lugar a que el sujeto no está todo en el bien, o sea, todo lo que tiene que ver con lo pulsional, tiene que ver con esa parte que desde el punto de vista del yo, o sea, del narcisismo, va a ser el mal. Pero el mal, que no solamente que nos habita, sino que el mal del cual gozamos. Del cual gozamos. No quiero decir que seamos malos, quiero decir que no somos tan buenos. Claro, no completamente malos tampoco. No, tampoco completamente malos. Como que hay una parte que es mala y se goza de esa parte. Esa parte que desde el punto de vista de los ideales, del punto de vista del yo, y posiblemente incluso en algunos casos de punto de vista social, es mala, pero a la cual no queremos renunciar, y tampoco se trata de hacernos renunciar. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esta cuestión del mal? Bueno, a mí se me ocurre ese que te había contado cuando hablábamos, que era con respecto, por ejemplo, a que hace unos años hubo un libro que fue best-seller en todo el mundo, que era el de 50 sombras de Grey. Ahí tenés un buen ejemplo. No, ahí que hablaba era como hablaba de algo de sadomasoquismo, ¿no? O sea, sadomasoquismo se supone que es algo malo, ¿no es cierto? Que es algo malo, que es algo perverso, que es algo que no todas las personas comparten. Sin embargo, fue un best-seller, y que creo que a la mayoría, o sea, muchísimas mujeres lo leyeron, también muchos hombres, pero que evidentemente toca un punto esencial de la sexualidad, que no estamos del todo dispuestos a admitir en el discurso consciente y en la vida cotidiana. Claro, eso es muy alevoso, es una forma, a mí me parece muy alevoso, pero a veces el mal aparece en formas mucho, muchísimo más triviales. Por ejemplo, ayer un paciente me decía, no, está mal que yo lo diga, pero soy más capaz de lo que creía. O sea, decir eso que podría parecer que es el bien, era el mal porque, claro, ¿cuál era la ideal ahí en juego? Debo ser modesto. Claro. No debo ser, no debo alardear de mis cualidades. Entonces, decirlo era atravesar esa frontera del mal. Perfecto. Para él. Ese sería un ejemplo mucho más trivial. Sí, pero muy común. Pero eso aparece todo el tiempo. Muy común, sí. Todo el tiempo. Todas esas cosas que están ahí como golpeando la puerta a la conciencia y que uno, excepto un proceso subjetivo como puede ser un análisis o otra vía por el cual uno lo haga, uno no los deja entrar. Cuando uno tiene que reconocer, suponete, claro, este es el ejemplo de Ferenczi, ¿no? Como si él hubiese, cuando escuchó, pues la posición de un analista, para mí alguien que es verdadero analista, es básicamente eso, escuchar lo otro. Escuchar lo otro, entonces cuando él escucha que el paciente le dice que es cruel, ¿qué es lo que él puede pensar? ¿Podrá ser que yo no sea lo que creo ser que soy? No, justamente, le da lugar a que el otro puede tener una verdad de la cual él, que choca contra el ideal que él tiene de lo que es. Bueno, no es exactamente ahí el tema, sí, es el tema del mal. Es un poco el tema. Toma otra forma, pero en este caso viene del otro, que es interesante ese punto también. Bueno, entonces, para la gente de Chile que está interesada en esto, de Santiago, en Santiago vas a estar... Exacto, en Santiago es una actividad abierta, así que si alguien quiere ir, alguien de la gente, es gratuita, además. Es gratuita, bien. Si alguien de la gente de Santiago quiere ir, podemos dejar el flyer abajo. Dejamos los datos abajo. Exacto. ¿Qué es sábado? El sábado que viene a las 11 de la mañana, hora de Chile, obviamente. ¿Qué sábado es? Ah, creo que es el 23, ¿no? Ay, no me mataste. Pero va a figurar abajo. Bueno, va a figurar abajo. Va a figurar abajo. La gente de Chile, ese es cuando me invitó, me mandó, me invitó a través de un mail, que tenía un asunto, ¿viste? El asunto de mail era hermoso. El asunto decía, queremos encontrarte. Y yo digo lo mismo, quiero encontrarlos. Seguro que va a ser una experiencia súper enriquecedora, para mí seguro, espero que también para la gente que vaya y con la que dialoguemos. Espero que dialoguemos. Perfecto. Así que bueno, allá estaré la semana que viene. Bueno, Jorge, muchas gracias por estar acá de vuelta con la Nación AL. Al contrario, muchas gracias a la Nación AL y a vos por darme la oportunidad de contar de esta actividad. Y bueno, súper agradecido. Adiós. Chau.